Buenas, bienvenidas acá en la Juego de Condinos. Vamos a hacer una partida del juego Extinción, una partida también de demostración a modo un poco de tutorial. Ya hemos visto un poco las mecánicas básicas en el vídeo anterior y ahora las vamos a poner un poco en práctica. Hemos elegido a un Carnotauro y a una manada de Utaraptors contra un Stegosaurio y un Pentaceratas. No están igualados en puntos pero bueno, para probar lo primero que hay que hacer es elegir quién va a tener el token de iniciativa. Entonces el rojo va a ser los carnívoros y el negro los herbívoros. Se tiraría, entonces la tienen los carnívoros que significa que en caso de empate tienen la ventaja los carnívoros ahora mismo y luego cambiaría al otro lado. Entonces hemos parajeado ya las cartas de iniciativa. Estas son para los carnívoros y estas azules para los herbívoros y las vamos a sacar aleatoriamente en vez de hacerlo como se tendría que hacer, que es pensando cuál jugar y tal. Vamos a hacer un poco aleatorio a ver cómo funciona porque jugar en solitario esto pues no tiene tanta gracia. Entonces sacamos el carnívoro y el herbívoro. Entonces, como ha ganado los herbívoros, la iniciativa pasa de momento al bando de herbívoros, ¿vale? No, de momento la tienen ellos, es en caso de empate de cuando se cambia. Entonces, lo primero habría que poner energía. Ganarían dos los herbívoros y tres los carnívoros, pero es el primer turno y estamos enteros de energía. Entonces da igual. Vamos a empezar por dos herbívoros y elegirían a quién activar de los dos. Vamos a elegir al esteosaurio porque el pentacerotus es un dinosaurio más de cargar, de cargar al enemigo. Entonces le interesa que se acerquen. Vamos a, el esteosaurio que es más de esperar, pues vamos a activarle y de momento vamos a gastar, por ejemplo, cuatro de energía. Y vamos a tirar cuatro daditos. No nos interesa movernos. Y vamos a ir cargando nuestra habilidad fuerte. A ver si podemos, vamos a repetir, podemos repetir hasta dos veces. Una, dos. Vale, pues mira, vamos a quedarla casi cargada. Es una habilidad que se puede ir cargando con el tiempo. Metemos los dos cincos. Un seis. Y el cuatro nos le vamos a dejar para la curación. Y ahora, a mayores, vamos a gastar uno de energía en girarnos. Nos ponemos de espaldas, por si acaso quiere venir, que estamos ya preparándonos para atacarle. Vale, ahora sería hablando de los carnívoros. Los carnívoros tienen que intentar centrarse en uno. Quizás ir a por el pentacerotus. No sé si vamos a llegar. Quizás los utarraptos podrían llegar y fastidiarle la carga, que son más rápidos. Vamos a activar a los utarraptos. Vamos a gastar cinco de energía. Vamos a dejarnos con uno, con siete. Sí. Y tiramos cinco dadas. Y ahora, como nos queremos mover, podríamos poner hasta tres en movimiento. No sé cuánto... Aquí, en principio, no se puede medir. Así que tenemos que calcularla un poco a ojo. Pero, yo creo que si ponemos un 17, llegamos. Vale. Y, mira, podemos hacer dos ataques de garras. O meterle un sangrado y hacer un ataque de garras. No, vamos a hacer dos ataques de garras. Entonces, como no sabemos la distancia que hay, creo que con esto nos va a llegar de sobra, pero pondríamos 12 y 5, 17, más 8 que tiene de base, 23. Pueden mover por encima de cosas. Moveríamos de tres pulgadas. Pues justo, ¿eh? Hay 23. O sea, llegamos justo hasta él. Pues está bien, porque le cortamos, que pueda hacer una carga. Esto ya los podemos quitar. Y ahora hacemos dos ataques de garras. Que nos dicen que hacen un daño y menos una armadura. Pero los ataques de garras causan más o menos daño contra enemigos medianos o grandes. Como es tamaño medio, serían dos de daño. Entonces, haría dos de daño y menos una armadura. Ahora, el pentacerotos podría gastar energía en esquivar, pero no lo va a hacer. Tiene armadura de treses y menos una armadura de cuatro. El primer ataque de garras son dos daños. A cuatro más, pues sufre un daño. Uno lo ha parado con el cinco y el otro no se lo come. Le bajamos la vida. Uno. Y el otro ataque, que serían otros dos de daño, a cuatro más por su armadura. Pues otro daño. Dos de daño. Vale, ha aguantado bien. Ahora le toca precisamente al pentacerotos, que puede, no puede cargar, pero podría, vamos a gastar cinco. Cinco de energía. Nos quedamos con uno. Tiramos cinco dados y a ver qué pasa. La habilidad del pentacerotos es que solo tiene una repetición y después de la repetición puede gastar dos de energía para cambiar hasta dos dados a cualquiera cara. Así que, vamos a ver qué sale. Vale, podemos hacer el empujar, que es con un siete o más. Vale, esto no nos va a servir de mucho. Nuestro... A los... Estos son muy pesados. Entonces hay que intentar hacerles la mayor cantidad de ataques posibles. Vamos a poner... ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer esto. Un ataque par, impar, en cornear. El cinco en pisotear. Y estos dos iguales en la curación para irla cargando. No vamos a usar más habilidades. Con esta tirada nos ha seguido bastante bien. El cornear par nos indica que podemos atacar hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante. Está en delante. Así que son dos de daño y menos dos armadura. El lutarraptor tiene armadura de seis o más, lo cual hace que no pueda salvar por armadura. Porque sería de siete o de ocho. Entonces no va a salvar. Pero puede esquivar. Entonces vamos a gastar uno de energía en esquivar cada uno de los ataques. El primer ataque, gastamos una energía y le intentamos esquivar. Esquivamos a cuatro. Le esquivamos. No nos hace nada. El segundo ataque, causa dos de daño. El lutarraptor tiene tres de vida cada lutarraptor. El segundo ataque, gastamos otra de energía. Y a cuatro más esquivamos. Pues nos esquivamos y nos llevamos dos daños. Dos daños que se los vamos a poner aquí. Normalmente con este. Le ponemos dos. Bueno, no. Se los voy a poner aquí porque estos son más fáciles de llevar la cuenta aquí. Y lleva dos daños. Entonces, ahora ha hecho también un pisotón. Que causa dos de daño también, poniendo un cinco. Entonces, el lutarraptor va a volver a esquivarlo. Porque si no, se lo va a comer. Entonces, queda con cuatro de energía. Y esquiva otra vez a cuatro. Pues lo esquiva. Se ha sobrevivido. Han podido morir los dos con esos tres ataques que nos ha hecho. Pero han conseguido sobrevivir. Así que, bien. Y ahora toca el carnotauro. El carnotauro es rápido, pero no va a llegar. Yo creo. Con 22 no llega. Entonces, lo suyo es que se mueva, pero tampoco mucho. No va a gastar mucho. Vamos a gastar solo dos de energía. Nos quedamos con... 10. Tiramos solo dos dados. Para movernos. La idea es quedarnos por aquí. Bueno. Pues vamos a repetir. Porque con eso no servía realmente. Bueno. Podríamos volver hasta 17. Podríamos volver hasta 17, que es bastante. Vamos a quedarnos por... Bueno. De hecho. Podemos mover por cualquier zona de delante. O sea. Podríamos hacer... Lo suyo sería mover, por ejemplo. 8 para adelante aquí. Y nos quedan... 9. Pero no vamos a mover tanto. Nos vamos a quedar como por aquí. Aunque me da miedo... Me da miedo más el pentazoratos que este. Así que nos quedamos así. Y ahora sería turno nuevo. Que aquí elegiríamos las cartas de iniciativa y tal. Entonces sacamos... Sacamos cartas y vemos qué pasa. Vale. Ganan los carnívoros. Lo primero es poner energía. Los carnívoros ganan dos de energía cada uno. Pues este se queda con 6. Y este se queda con 6. Y los rívoros ganan cuatro cada uno. Pues este se queda con 11. Y cuatro más con 11. Vale. Y han ganado los carnívoros la iniciativa. Así que van ellos. Los suyo sería ir con los utarraptors. Para... Para ver qué hacemos con ellos. Estamos con 6 de energía. Vamos a gastar 5. Nos vamos a quedar solo con 1. Tiramos 5 dadas. Y a ver... Un 1 nos vendría bastante bien. O alejarnos y pirarnos. También nos vendría... Vale. Tenemos el 5 para podernos ir de ahí. Podríamos hacer el subirse encima. Pero no sé si nos interesa. Vale. Vamos a hacer... Dos ataques de garra. El par y el impar. Un brinco. Y esto los vamos a poner en movimiento. Entonces... Hacemos los ataques de garra primero. Le metemos dos ataques que causan dos daños cada uno. Y menos una armadura. El pentaceratos va a usar su armadura normal. Que sería con 4. El primero con 4. Bueno, espera. Perdón. Son dos de daño. Tiraríamos dos dados. A 4. Le hacen dos de daño. 1. 2. El otro ataque. Otro. A 4. Salva los dos. Y ahora usa el brinco. Que pone... Puedes moverte 6 pulgadas sin provocar ataques. Se va a parar. Nos vamos para atrás 6 pulgadas. Y ahora... Hemos puesto movimiento 12. Más 8. 20. Nos podríamos mover hasta 20. Y inspirarnos. Nos vamos para acá. Nos quedamos por aquí escondidos. Y nos retiramos un poco. Quedamos casi sin energía. Estamos ahí. Pero bueno. Ya hemos hecho todo. Entonces, esto es todo de los herbívoros. Lo suyo sería que fuera el pentaceratos. Que puede llegar a mover 6 y 12... 18. Yo creo que puede llegar a cargar al tricerato si lo hace bien. Nos lo vamos a jugar a eso. Así que vamos a gastar... 7 de energía. Nos quedaríamos... Teníamos 11. Nos quedaríamos con 4. Y gastamos 7 de energía. Que son 7 dados. Vale. 7. Y tiramos. Necesitamos mover bastante. Y luego sacar 2 6s para hacer el embestido. Y... A ver... Pues ni una cosa ni la otra. Así que vamos a... Solo tenemos una repetición. Vamos a relanzar todos. Vale. Tenemos un 6. Que va a ir aquí. Nos dice... La habilidad es... Después de la primera... De la repetición... Puedo gastar 2 de energía... Para cambiar 2 de sus dados a cualquier cara. Gastamos otros 2. Y vamos a cambiar... Este a un 6. Para poner el cornear. Vamos a el embestido. 6. A ver... Podríamos poner... A ver... 9, 15. Yo creo que llegamos con 15. Vamos a cambiar este a un 1. Para poner la curación. Esto mover. Y para y para el cornear. Si nos sale bien... Vamos a hacer mucho dado. En el primero... Usamos la curación. Ya que estamos. Gastamos 3. Uno. Si nos curamos... 3 de vida. Ahora intentamos la carga. Nos hemos movido. 9 más 6. 15. Llegamos 15. Demestimos. Sí, llegamos. Estamos a 14. Se necesita... Todo lo puede pasar mal ahora. Vale. y la embestida, hemos puesto aquí los dos 6s nos dice que tenemos que mover hace 7 daño, perforador eso es que anula la armadura directamente y a mayores metidos sangrados, entonces la armadura no le vale así que se la tiene que jugar a esquivar tiene que gastar uno en esquivar y se la juega a 4 pues le puede matar de un golpe 4 más pues lo consigue esquivar ha tenido suerte, evita los 7 daños y los 2 sangrados esquiva el ataque y ahora le mete 2 ataques de cornear que son 2 de daño menos 2 a la armadura pues va a tener que esquivar los 2, o sea va a gastar 2 de energía para esquivar los 2 porque la armadura no le sirve y tiramos esquivas de 4 si no, cada uno que se acabe menos de 4 se lo come pues mira, se ha comido un ataque, ha tenido mucha suerte el carnotauro, solo se ha comido 2 de daño la carga del pentaceratos la habría matado directamente porque le habría hecho 7 de daño tiene 8 de vida pero le mete 2 sangrados y en cuanto a que le tocara activarse lo primero que hace es sufrir 2 de daño por sangrar y se muere porque tiene entonces ha sobrevivido, ha tenido mucha suerte y ahora le toca al carnotauro precisamente que va a intentar atacar todo que pueda para curarse vamos a bueno, cada vez que esquivamos ganamos una energía y hemos esquivado 2 ataques con lo cual nos ponemos con 11 vamos a gastar 6 tiramos 6 dados vale a ver, nos interesa quizás vamos a repetir estos primera repetición vale, aquí tenemos 2 6 para hacer esto repetimos esto segunda repetición vale, tenemos un 4 un 3 un 2 este 3 no nos vale para nada porque la habilidad esta la tenemos que cargar en este turno no nos da pues hemos hecho la furia que nuestros ataques de morder causan 2 daños este turno en vez de 1 y hacemos 3 ataques con menos 1 la armadura el pentaceratos no tiene casi energía así que no va a esquivar se lo va a jugar a armadura serían 2 de daño con menos 1 armadura armadura de 4 sufriría un daño con este ataque con este otro otros 2 de daño con menos 1 armadura a 4 otro daño y este ataque a 4 pues otro daño como hemos causado 3 ataques que causan daño pondríamos 3 token aquí en el curar y nos curaríamos 2 1 2 así que le ha salido bien el carotero ha tenido mucha suerte y ha sobrevivido y ahora sería el turno del estegosaurio que está ahí parado mirando tranquilamente y lo que va a hacer es vamos a gastar 6 de energía para tirar 6 dados vamos a intentar movernos y atacar con una cola necesitamos un 6 como mínimo bueno quizás 6 dados son muchos vamos a tirar solo 5 gastamos uno menos 5 dados vaya mierda de tirada necesitamos algo más porque necesitamos mover más no sé si vamos a llegar vale necesitamos un 6 así que hay que cambiar con la habilidad suya un dado a un 6 ahora ponemos este en mover y estos en curación y vamos cargando la curación una dos tres necesitábamos poner números con 4 más la ponemos aquí tenemos casi cargada y entonces nos movemos 8 tenemos que gastar 1 para girarnos lo primero o sea que nos quedamos con 5 nos giraríamos nos ponemos un poco derecho nos giraríamos gastando otra energía nos quedamos con 4 y el golpe de cola tiene alcance 3 así que me parece que no llevo por una pulgada no llevo con 4 así que llevo pero con 3 no y entonces como hemos puesto ahí se queda cargada si la tienes cargada la tienes que usar este turno nos la hemos jugado nos ha faltado y lo más y hemos perdido el ataque se ha salvado ahí otra vez el el cargador entonces ya hemos movido todos sería iniciativa nueva y pondríamos aquí en este caso ganan los herbívoros pero recuperan 5 de energía los carnívoros vamos a poner aquí un 5 y otro 5 bueno se queda con 6 los oterraptor los carnívoros los herbívoros recuperan 4 se queda con 6 y este con 8 y ahora empezarían los herbívoros que quizás lo mejor sería ir con el estegosaurio que está ahí el hombre o con el penta no sé vamos a ir con el bueno es que el penta vamos a jugar onda con el penta ceratos penta ceratos va a gastar toda su energía y tira 6 de 2 vamos a ver si nos sale la jugada de empujarle y luego cargarle para empujarle necesitamos un 5 y para cargarle necesitamos 2 6 a ver si nos sale mira 2 6 le tenemos necesitamos un 5 no no necesitamos un 5 necesitamos poner 7 o más 7 o más ya lo tenemos aquí luego sería mover vale pues vamos a hacer esto ponemos esto aquí en la habilidad esta en la embestida y lo activamos en el orden que queramos primero hacemos el empujar dice que empuja un dado en pulgadas un 6 podríamos esquivarlo que nos lo vamos a jugar porque si no nos va a cargar entonces gastamos una energía intentamos esquivar el empujón a 4 no lo esquiva le empuja una pulgada para atrás y ahora le carga moviendo 4 y 6-10 va a por él y le hace otra vez 7 daños perforador no le vale la armadura y dos sangrados pues otra vez se la vuelve a jugar a esquivar el ataque con 4 con 3 es gasta una energía y el carnetauro se la juega de nuevo a la vida 4 más pues 3 sufre 7 daños se queda con 1 pero le mete dos sangrados que eso va a ser su fin vale y el pentaceratos ya ha atacado turno de los subterractos que van a ir a por que van a ir a por el penta y sería gastarían por ejemplo 4 digo 4 4 vale vamos a poner por ejemplo lo suyo sería lo suyo sería el de sangrar pero bueno vamos a hacerlo bien vamos a poner vamos a buscar desangrar primera repetición vale nos vale entonces ponemos par y impar par y impar uno en el sangrado y este en mover nos moveríamos por aquí encima por encima de los arbustos que ponemos detrás que por detrás no puede esquivar ya los hemos movido dos ataques de garra que hacen dos de daño cada uno con menos una armadura tiene armadura de treses sería a cuatro pues salva uno hacemos un daño y otro ataque salva a otro otra de más y le metemos un sangrado se le pone aquí vale pues en principio esta sería turno de el estegosaurio visto que el cardotauro está muerto va a ir a por gasta seis de energía y va a ir a por los tractores gasta seis tiramos seis dados a ver tenemos bien tenemos todo correcto aquí el golpe de cola cargado esto es movernos y esto pisotear lo primero gasta una energía en girarse ahora se puede mover dos y tres cinco no se va a quedar aquí se va a quedar no se pone en contacto y ahora gasta una energía se da la vuelta sin ponerse en contacto porque si no tendría que gastar dos y no tenía dos va a perder el pisotear que no lo puedo hacer porque no está en contacto pero puede hacer el golpe de cola el golpe de cola llega al alcance tres sí que llegamos y hace seis de daño de lisear y tal entonces tiramos gastamos uno de para esquivar a cuatro lo esquivan sobreviven los ataques muy potentes son un poco inútiles contra estos bichos porque te los pueden esquivar igual que si fuera un ataque normal pero bueno le gastan energía entonces ahora es turno del carnotauro que lo primero que se hace es sufrir dos daños quitaría un token de sangrado y como le queda sufriría dos daños y se muere entonces carnotauro adiós y pinta muy mal para el bando de los carnívoros y ahora ya están todos sería turno nuevo sacaríamos carta cinco o dos los subterrácticos ganarían dos de energía se pondrían con tres y lo mismo con los otros que éste ganaría no, perdón éstos ganarían cinco de energía cinco y cinco que no tenían nada vale y tenemos la iniciativa con el subterrácter pero están con solo tres de energía con tres de energía pues es que están está les tengo sabio entero y lo más lógico que hicieran sería largarse de ahí ganando leches entonces tirarían los tres dados y intentarían usar el brinco para no llevarse un ataque un cinco necesitan vale el cinco y podrían repetir aún este dado y pondrían esto en movimiento entonces usarían el brinco podrían moverse seis sin causar ataques se moverían seis para acá y ahora usarían todo su movimiento que ser ocho y ocho dieciséis y seguir corriendo fuera de la mesa aunque en lo normal es que cuando te vas de la mesa pierdas pero desde un puesto de vista lógico no se van a quedar dos el subterráctor y encima uno bastante tocado contra un estegosalín y un pendaceratos que están prácticamente enteros así que aunque la partida mira allí están huyendo los los subterrácticos aunque la partida si hacen eso se la pierden automáticamente si se van de la mesa pero sería lo lógico en un escenario real que se piraran de ahí no se van a quedar en plan suicida así que habrían ganado el bando herbívoro que bueno es una partida de demostración para que veáis las mecánicas pero no están igualados en puntos o sea tenían para que os hagáis una idea 75 puntos aquí y 50 en el bando de los de los carnívoros para que hubiera este igualado teníamos que haber metido otro otro carnotauro a mayores o otra peana de utarraptors y ahí ya habría estado igualado en puntos con 75 cada uno así que nada esto ha sido el juego extinción iremos haciendo más tutoriales para que veáis todas las mecánicas de todos los dinosaurios los dinosaurios grandes los tiranosaurios el triceratops los los saurópodos y todo tipo de dinosaurios que hay un montón también con la escenografía ya bien puesta y todo pero bueno esto es el juego iremos viendo más cosas poco a poco así que nos vemos en próximos vídeos gracias ¡Gracias!